Usted ayer me decía, hombre, ¿por qué no nos trae mariachis, Andrés? Pues aquí se los tengo, mire usted estas imágenes. Para todas ellas. Sí, vea, macha serenata. No, ya le cuento dónde fue esta serenata. Cuente a ver dónde, eso está muy bueno, eso sí me gusta. Estuvimos de fiesta y usted no se imagina dónde. A ver. Esto es en la calle del Bronx. ¡Hombre! En el centro de Bogotá, sí señor. Allí estos mariachis estuvieron llenándoles a las mujeres de alegría, a todas las habitantes de calle de allí de este sector, a mujeres que también se dedican al reciclaque, algunas que pues ya viven en estos edificios del Bronx. Y este era el panorama. Nos alegra la vida esto, nos alegra la mañana. Más de 1.500 mujeres estuvieron allí presentes. Lo bonito fue que a un lado dejaron el vicio, dejaron los problemas, dejaron la violencia que se vive allí, Jota, en este sector, que era prácticamente donde nadie podía entrar. Pero vea, anoche entraron sin violencia, con mariachis, acompañados de la policía. Y allí estuvieron compartiendo un rato bien agradable después de la medianoche. Nadie se lo esperaba, esto sí llegó como sorpresa. Así como llegan los mariachis a veces al apartamento o a la casa. Así, como de sorpresa, así. Exactamente, así, tal cual. Allí estuvieron todas estas mujeres gozando. Se les dieron algunas rositas. Y hombre, también se les dio una charla, una charla de motivación, que para muchas de ellas dicen, oiga, mire este señor, ¿le cuento la historia? Sí, cuéntame, porque ese está muy emocionado. Canta, se nota que no es del mariachis. Él fue de mariachis, él es violinista. ¿Ah, sí? Y algún día desapareció Jota y sus compañeros preocupados. Lo buscaron por toda la ciudad, pero mire dónde lo encontraron. Pero vea, déjemelo ir, déjeme ir. Ay, hombre, pues nada. Oiga, qué bonita historia nos trajo usted hoy. Estas son las que me gustan a mí. Sí, señor. En minutico le estaremos ampliando esta bonita historia. Y hay muchas de las noticias que ocurrieron durante la noche en Bogotá Jota. Recuerden, 6, 6 y 25 y 7 de la mañana aquí en los servicios informativos de Noticias RCN. Nuevamente para todas las mujeres, un feliz día de su vida. Claro que sí. Y estamos muy pendientes. Jota, feliz fin de semana para usted y para todos los televidentes. Andresito, mil gracias. Un abrazo.